Este año, Aprendo en Casa te sigue acompañando en tu retorno al cole con los mejores programas del 2021. Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación Quinto grado de secundaria ¡Guau! ¡Un nuevo espacio para aprender! ¡Guau! ¡Hola! Hola Mi nombre es Romina, amo cantar, bailar y leer. Tengo una mascota que se llama Chester. Uy, soy fanática de las películas de ciencia ficción. Me encanta comer anticuchos. Mi color favorito es el azul. Y disfruto leer escuchando K-pop. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Yo también estoy feliz de estar aquí. Bienvenida, Romina. Y bienvenidas y bienvenidos a todos en sus casas. Esto es un programa más de Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y entretenida. Promovamos acciones para una mejor convivencia. ¡Qué bonito! Pero lo que no es muy bonito y genera un poco de incomodidad es la discriminación. Hace unos días me escribió uno de los chicos de la promo y me contaba que lo habían discriminado en una tienda. ¿En una tienda? Así es. Pero mejor vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Carlos. Tengo 16 años y estoy en quinto de secundaria. Cerca de mi cole hay una tienda donde varias personas compran. Un día cuando fui a comprar con todas las medidas de seguridad, unos refrescos y frutas, estornudé a la salida de la tienda y una persona que también compraba empezó a decirme que me largue rápido de la tienda, que iba a contagiar con el virus, y empezó a rociar con alcohol donde estaba parado. Me sentí que estaba siendo discriminado y todos me miraban por solo estornudar. ¡Qué impotencia! Parece que la persona que hizo eso con Carlos no reconoce que todas y todos merecemos un trato igualitario y respetuoso, sabiendo que estamos en una crisis sanitaria y hacer sentir mal a alguien es preocupante. Por favor, amigas y amigos, no permitamos que este tipo de actos sigan ocurriendo ni seamos parte de ellos. No apoyemos el maltrato de ningún motivo. Recuerda que todas y todos tenemos los mismos derechos, independientemente de nuestra condición física, social, cultural, económica y religiosa. Mario, pero si todos somos iguales... ¿Por qué existe la discriminación étnico-racial en nuestro país? ¡Ay, Romina! Eso es por... Porque... No lo sé. Pero vamos a averiguarlo. Esta será la misión de nuestro programa de hoy. Pero antes de empezar, vamos a ponernos de pie y vamos a activarnos, que necesitamos el 100% de toda nuestra energía. Así que vamos con... ¡Activarte! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y hoy vamos a jugar con nuestra forma de caminar. Antes de iniciar, vamos a activar nuestro cuerpo con algunos ejercicios. Primero, vamos a saltar de lado a lado. Yo voy a hacer el ejercicio y luego tú lo repites conmigo. 3, 2, 1, va. Salto, salto. Repítelo conmigo. 3, 2, 1, va. Salto, salto. Muy bien, este ejercicio es sencillo. Vamos con el segundo. Piso hacia adelante, centro, atrás, centro. Lo mismo con la otra pierna. Adelante, centro, atrás, centro. Lo hacemos un poco más rápido y ahora junto conmigo. 3, 2, 1, va. Adelante, centro, atrás, centro. Adelante, centro, atrás, centro. Para finalizar, vamos a saltar nuevamente a ambos lados. Muy bien, hacemos todo junto. 3, 2, 1, va. Salto, salto. Adelante, centro, atrás, centro. Adelante, centro, atrás, centro. Salto, salto. Muy bien, ahora que ya estamos listos, vamos a crear una secuencia de movimientos. Muchos de nosotros caminamos todos los días, pero no todos caminamos igual. Voy a proponerte dos formas de caminar. La primera, normal, nosotros caminamos normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a imaginar que tenemos dos bolsas de arena en las piernas. Eso va a ser nuestra caminada más pesada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es. Ahora, cargando peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora vamos a repetir las tres formas de caminar. Simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Acabamos de descubrir que nuestra forma de caminar tiene ritmo y que también nos hace diferentes. Ahora yo te invito a que pruebes tu propia rutina con tu propia forma de caminar. ¿Ya reconociste cómo? ¡Nos vemos! La discriminación étnico-racial es Todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo hacia una persona o un grupo, motivado por las características físicas. O sea, el color y tipo de piel o pelo, facciones, estatura. Y étnico-culturales. Como la lengua materna, acento ovejo, costumbres, indumentaria, símbolos, creencias y otras prácticas culturales o formas de vida. Que tiene como resultado el limitar sus derechos o libertades fundamentales. ¿Y tú? ¿Te has sentido discriminado o discriminado alguna vez? ¿Mario? ¿Qué te pasa? Romina, lo que pasa es que tengo que confesar que yo también me he sentido discriminado alguna vez. Tranquilo, Mario. Hablaremos al respecto. ¿Qué tal? Hola a todas y todos. Hola, chicas y chicos. Gracias por aceptar ayudarnos en esta misión. Es un tema que nos toca también. ¿Quién no ha sentido discriminación alguna vez? Pero todas las formas de discriminación son una falta de respeto y atenta contra nuestros derechos. Por ejemplo, siempre estigmatizan a una persona por ser afro o por ser de la selva o helande. Sí, claro. Además, a estas alturas, pensar que hay personas superiores a otras es absurdo. Muy absurdo. Mi vecino había dado el mejor examen y tenía el derecho de ser la espada de honor de su promoción. Pero cambiaron las pruebas, escondieron los resultados y eso lo hacían porque pensaban que un afrodescendiente no podía ser la imagen de la promoción. En ese caso, la discriminación racial afectó su derecho meritorio. La discriminación es un problema que no nos permite avanzar, reconocer ni valorar nuestros méritos y nuestra diversidad como sociedad. ¿Y de dónde vendrá la idea de que un color de piel es mejor que el otro? Yo creo que de la época de la colonia, con la llegada de los españoles. Yo podría contactarme con un historiador para que nos hable de los orígenes del racismo en el Perú. Genial. Vamos a llamarlo. A mí me gustaría conocer las cifras de discriminación racial en el país. ¿En qué lugares se da más? ¿Contra quiénes? ¿O en qué ámbitos? ¿Y tú? ¿Podrías investigar sobre cómo y dónde se pueden denunciar estos casos? ¡Claro que sí! ¡Gracias equipo! No sé si con esos temas estamos cubiertos. Tal vez debamos empezar conversando con la profesora Carla Palacín. De acuerdo. Mientras nos contactamos, quiero mostrarte este video. La discriminación étnico-racial en el Perú sigue presente y la vivimos a diario en escuelas, en el trabajo, en los establecimientos públicos, en las playas, en las calles, en los estadios, en las escuelas, en los servicios de salud, en todos lados. Tenemos medios para reportar la discriminación racial. Hagámoslo. Las características étnicas y culturales siguen determinando el acceso a derechos a los que todos los ciudadanos debemos poder acceder y después dar condiciones. La discriminación racial nos hace retroceder. Y no estamos yendo para ello. Estamos yendo hacia adelante. El racismo profundiza la pobreza y, por lo tanto, nos lleva a la exclusión social. Debemos trabajar para construir una cultura de paz donde todos tengamos los mismos derechos y disfrutemos de las oportunidades en la misma condición que otras, es decir, con equidad. Los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y la juventud indígena consideramos que si tenemos seguridad sobre nuestra autoestima y sobre nuestra identidad, no seremos discriminadores ni nos dejaremos discriminar. Y, por lo tanto, es una aspiración ser tratados como seres humanos con igualdad de derechos. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, solo el 6.2% de la población afrodescendiente accede a estudios universitarios. Cerca del 50% no concluye sus estudios secundarios. Y el 13.8% no accede a la educación primaria. La discriminación racial es peligrosa. La discriminación racial... Apenas la identifiques... La discriminación étnico-racial ocurre en muchos espacios. En el colegio, en el barrio, en el trabajo, y esta es muy peligrosa. Hola, Romina. Hola, Mario. Si identificamos la discriminación, hay que denunciarla. Hola, profesora Carla. ¿Qué nos puede explicar acerca de la discriminación étnico-racial? En una sociedad altamente desigual como la nuestra, el nivel socioeconómico refuerza este tipo de actos al condicionar el acceso y ejercicio de derechos, bienes y servicios de calidad, como la educación, la salud, el empleo digno, la seguridad. La participación y otros, de determinada población. Estuve leyendo que en el Perú la discriminación étnico-racial puede darse en dos niveles, estructural y simbólico. ¿Qué significa eso? La discriminación estructural se refiere a que desde las políticas institucionales se han establecido determinados perfiles y pertenencias sociales que van quitando oportunidades a las poblaciones racial y culturalmente estigmatizadas. Este nivel de discriminación se traduce en una verdadera limitación para el ejercicio de la ciudadanía. Limita el acceso a la educación, la salud, el empleo y la mejora de la calidad de vida de las personas. ¿Nos podría dar un ejemplo, profesora? Por ejemplo, establecer diferencias en el salario por ser varón o mujer, aún tratándose de la misma actividad laboral. ¡Terrible! ¿Y la discriminación simbólica a qué se refiere? Esta discriminación la encontramos en el espacio cotidiano y en las relaciones interpersonales que vamos construyendo. Cuando la burla y el insulto se convierten en formas de interacción aceptadas en la escuela o en el barrio. Por ejemplo, decirle a un compañero que solo sirve para el deporte y no para los estudios por sus características físicas. ¡Exacto! ¿Y ambas formas de discriminación se pueden dar a la par? ¡Correcto! Ambos niveles de discriminación se pueden manifestar de manera simultánea. ¿Y cuáles son las consecuencias de la discriminación étnico-racial? Chicas y chicos, las víctimas de discriminación ven afectado y reducido no solo el reconocimiento, ejercicio y goce de sus derechos, sino también sienten que esto afecta de manera directa a su identidad, su autoestima y desarrollo personal. Su dignidad, su condición humana. ¿Y cuáles son los efectos de la discriminación en lo social? Una sociedad que se construye sobre la base de prácticas discriminatorias tendrá menores posibilidades de desarrollo social, político y económico. Chicas y chicos, si son víctimas o testigos de discriminación, deben denunciarlo. No lo callen, no lo aplaudan. Así es, denúncialo, sin miedo. Y en un momento te diremos cómo y dónde hacerlo. Muchas gracias, profesora. Ya me siento más tranquilo. A ustedes, por tocar un tema tan importante. Y ya saben, no a la discriminación. Así es, chicas y chicos, no a la discriminación. Al volver, haremos una radiografía de la discriminación en el Perú. ¿Dónde se da y quiénes son los más afectados? ¡Ya regresamos! ¡No se vayan! Ya estamos de regreso. Hoy en Aprendo en Casa estamos hablando del problema de la discriminación étnico-racial. Tenemos para ustedes un reportaje hecho por un compañero quien explora las cifras de la discriminación étnico-racial en el país. Vamos a verlo. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Sin embargo, en el Perú, la discriminación étnico-racial expande todos los días. Los tipos de discriminación son múltiples. Ahora, la discriminación se manifiesta de manera muy distinta en un espacio profesional o en una actividad menos formal. En esta última, el racismo es más explícito y se muestra a través de bromas racistas o burlas, insultos o frases agresivas. En los ámbitos profesionales, en cambio, sea a través de miradas de recelo, incredulidad respecto a la capacidad de la persona y dudas sobre sus acciones. Incluso, es común que no se consideren las propuestas de quienes pertenecen a grupos racialmente discriminados, pasando por alto sus opiniones. Igualmente, se manifiesta en los ascensos o beneficios que se otorgan a ciertas personas, y no a otras a quienes se discrimina racialmente. El Ministerio de Cultura entrevistó una muestra de ciudadanos andinos y afroperuanos para constatar la problemática de la discriminación. Pues varios entrevistados señalaron que la discriminación racial también se da en instancias estatales, algunas de las cuales incluso, como rol, enfrentar la problemática de indígenas y afroperuanos. Aquí un testimonio. Yo trabajaba en una ONG de derechos humanos, donde las bromas racistas eran frecuentes. El jefe decía, estás huamán, cuando alguien hacía o decía algo tonto. Igualmente, había un abogado afro y se reían cuando lo veían comer un plátano. Él también se reía. Willy, abogado. Ahora veamos la discriminación étnico-racial en porcentajes. ¿Cómo se percibe la discriminación hacia la población quechua y aymara? El 59% percibe que la población quechua y aymara es discriminada o muy discriminada. Y las principales causas son su forma de hablar, su vestimenta o su lengua. ¿Cómo se percibe la discriminación hacia la población afroperuana? El 60% percibe que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada. Y las principales causas son su color de piel, sus rasgos faciales o físicos y el hecho de asociarlos con la delincuencia. ¿Cómo se percibe la discriminación hacia la población indígena o nativa? El 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada o muy discriminada. Y las principales causas son su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos faciales o físicos. Al preguntarles dónde se sintieron discriminados, estas fueron sus respuestas. ¿Cómo se percibe la discriminación hacia la población? Ante esta situación, una de cada dos personas tomó medidas frente a la discriminación. No puedo creerlo. Increíble que hayan podido sentirse discriminadas y discriminados en instituciones del Estado. Y que en ámbitos profesionales se discrimine por rasgos físicos, sin tener en cuenta la capacidad o lo buen profesional que se puede ser. Lamentablemente, este tipo de conductas, sobre todo las bromitas, son socialmente aceptadas por muchas personas. Quienes no ven nada de malo en ello. Les parece normal molestar a la gente. Pero si es una bromita, dicen. Mario, vamos al grano. ¿Cómo podemos denunciar a estas personas? Vamos con la compañera que ya tiene la información. Si eres testigo o víctima de alguno de estos casos de discriminación, debes saber que existen diversas entidades a las que puedes acudir cuando ocurre un acto discriminatorio. Si se produce en un colegio, denúncialo ante la Dirección Regional de Educación o ante la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL, correspondiente. Y si se trata de un colegio particular, también puedes presentar tu queja ante el INDECOPI. Recuerda que también contamos con CICB, que es la Plataforma contra la Violencia Escolar. Si ocurre en un centro laboral, puedes acudir al Ministerio de Trabajo. Y si conoces de una convocatoria laboral que tenga requisitos discriminatorios como, por ejemplo, se necesita joven señorita de buena presencia. Puedes denunciarla ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es decir, la SUNAFIL. Si se produjera en un centro de salud, puedes presentar tu queja en la Superintendencia Nacional, su salud. Si el acto se comete en un establecimiento de consumo abierto al público, como una bodega o un restaurante, puedes poner tu denuncia en el INDECOPI. Ya lo sabes, todos estos son lugares donde puedes acudir si suceden estos casos discriminatorios. No te quedes callado, denuncia. ¡Wow! Lo máximo. Además de lo que mencionó, está alerta contra el racismo. Una plataforma del Ministerio de Cultura que brinda información y orientación a la ciudadanía en materia de racismo y discriminación étnico-racial. Chicas y chicos, presten atención. Ahora sí, vamos a conocer la raíz de todo este problema. ¿Cuándo empezó la discriminación étnico-racial en el Perú? ¿Fue en la época de la colonia? Vamos a descubrirlo con Jorge Luis, nuestro especialista invitado. Gracias por enviarnos este video. La discriminación étnico-racial en el Perú empieza muy temprano, con el proceso de la conquista y posteriormente el establecimiento de la colonia. Los conquistadores europeos impondrán su dominio y para justificarlo, vemos que elaboran un discurso de superioridad racial sobre los grupos sometidos. Se le atribuyen a estos diferentes virtudes y efectos de acuerdo a la conveniencia de la élite colonial del momento. Por lo tanto, dependía de tu cercanía a ese poder si podías prosperar o simplemente vivir, ya que tener un credo, idioma o fisionomía no conveniente te traería muchísimas complicaciones. Los españoles entonces diseñaron dos grandes grupos, la República de los Blancos y la República de los Indios, y cada cual de ésta tenía diferentes derechos y privilegios. ¿Por qué hoy en día seguimos viendo casos de discriminación étnico-racial? El Perú se independizó políticamente, pero el proceso de crear una ciudadanía basada en la igualdad nunca ha terminado de forjarse. Al ser una sociedad postcolonial, las creencias, usos y costumbres de los conquistadores se quedaron impregnadas en la población. Por ello se imita la manera de hablar, de vestir, de actuar, los usos y costumbres de la élite dominante. Al ser el Perú un país sumamente desigual económicamente, donde históricamente la riqueza se ha concentrado en un grupo sumamente pequeño y reducido, el resto de la población percibe inconscientemente que su bienestar depende de satisfacer o por lo menos imitar a estos grupos de poder dominantes. De esa manera, supuestamente podrán obtener el ansiado prestigio social y poder acceder a las riquezas y el bienestar. Para ello deben distanciarse activamente los grupos menos favorecidos. ¡Infinitas gracias! Y así hemos llegado al final del programa. No queremos irnos sin antes contarte los avances en el Perú respecto a este tema. Así es, vamos avanzando. Pero aún hay mucho camino por recorrer. Como en esta experiencia de aprendizaje que hemos empezado hoy. ¿Por qué en nuestra sociedad existe discriminación y exclusión y no nos reconocemos como sujetos en igualdad de derechos y oportunidades? ¿Qué acciones propondrías para mejorar el bien común y el buen vivir? Definitivamente, conocer sobre el gran problema de la discriminación étnico-racial nos permite reflexionar y tomar acciones para denunciarla y frenarla. Además, queremos que ustedes sustenten sus propuestas para mejorar la convivencia entre todos nosotros. Ojalá muy pronto podamos decir que vivimos en un país donde se respeta y se valora la diversidad étnica, social y religiosa de todos. Esto ha sido todo por hoy. Cuídense y un abrazo muy muy fuerte a nuestras hermanas y hermanos de los pueblos indígenas. ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Y estudiar siempre! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!